Vamos a hacer costillita con papas en salsa de chile. Necesitamos medio kilo de costilla de cerdo picada. Está congelada y no hay problema. La olla la va a cocer. Una lata de chile fresco de aproximadamente 220 gramos. Yo estoy utilizando marca El Pato. Y tres papas. Lava y seca muy bien tu lata. Agregas la salsa en la costillita. Agregas una taza de agua hirviendo para que más rápido comience la cocción a presión. Pones tu olla interna en el cuerpo de tu Instant Pot. La tapas perfectamente. Y le programas 15 minutos de cocción a presión. Yo le quito el mantener caliente porque voy a estar aquí y no lo necesito. Unos segundos después arranca el programa. Le programé 15 minutos porque según mi tabla de tiempos para costillita son 15 minutos. Una vez que termina, lentamente comenzamos a sacar la presión, el vapor. Cuando cae la valvulita es que ya podemos abrir la olla. Para esto ya picamos las papas. Agregamos las papas en nuestra costillita. Vean, aunque estaba congelada se coció perfectamente. Ten cuidado al agregar las papas para que no te vaya a saltar algo de lo caliente que tiene. La aplanamos un poco y la volvemos a tapar perfectamente. Y ahora vamos a programar solamente 4 minutos para la cocción de las papas. Le quité el keep warm nuevamente. Y miren, aquí ya terminó con la magia de la edición. Empezamos a sacar nuevamente la presión. Primero lentamente. Si vemos que no sale agua por la válvula de vapor, podemos dejar presionado el botón para que se termine de salir toda la presión. Nuevamente cuando cae la valvulita, ya podemos abrir la olla. Ten cuidado porque va a haber condensación en la tapa y está muy caliente. Y la tapa la puedes poner en la orejita o en la agarradera de la olla. Aquí ya puedes quitar la grasita que haya subido. Nosotros no le agregamos sal porque esta salsa ya tiene condimentos y sal y para nosotros está suficiente de sal con eso. Si te gusta, dale like, comparte y suscríbete para que no te pierdas ninguna receta. Gracias, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.